Bien, ahora en Vicuna Custa vamos a conversar con el congresista Hugo Carrillo. Él ha sido elegido por la región huacabelica como representante ante el Congreso. Tiene amplia experiencia en ejecución de programas de desarrollo, defensa del medio ambiente en las diferentes regiones del Perú, principalmente la región andina. Actualmente el congresista Hugo Carrillo es coordinador del Grupo Parlamentario Indígena. Y en el contexto de celebración del Día de los Pueblos Indígenas, vamos a conversar con él sobre lo que viene impulsando en el Congreso y de manera especial en los temas de agenda del Grupo Parlamentario Indígena. Imaynaya, congresista. Gracias. A ver, congresista, si nos dicen que fueron los programas de agenda del Congreso, ¿qué es lo que viene para ellos? A ver, ya hemos logrado el Congreso. Los contextos estamos en el Congreso más allá. Los contextos se forman en el Congreso, los pueblos son las notificaciones, los señores y los restos tienen. El Congreso de Puertas Abiertas es un Congreso de Japón, Está bien, es importante que 42 congresistas estén integrando el grupo parlamentario indígena. Eso dice muy bien de este parlamento, que efectivamente tiene que entender que somos un país pluricultural multilingüe y que nuestra característica principal como país, nuestra principal potencialidad es esa, la diversidad, el ser distintos pero iguales, el provenir de distintas culturas, somos 76 grupos étnicos en el país, somos según las estadísticas 4 millones de personas que hablamos idiomas distintos al castellano, de aquellos somos alrededor de 3 millones 300 mil quechua hablantes, pero ese es el primer tema que yo quiero plantear y que estoy planteando en el parlamento, creo que tenemos que hacer una lectura distinta, tenemos que volver a diagnosticarnos, porque aun cuando es verdad que somos 4 millones de indígenas, en el país solo ese hecho debiera indicar que ese grupo debe tener una representación política en el parlamento, debe haber una cuota de representación en nuestro parlamento, si fuéramos 4 millones como dicen las estadísticas, pero somos muchos más, porque probablemente muchos de los migrantes han perdido su idioma, o al ser preguntados por su idioma, dicen que, o tienen alguna vergüenza y dicen que utilizan el castellano, cuando en realidad lo que están haciendo es discursar, es hablar en un castellano adquisicional, que tiene muchísimo de construcción del mundo quechua, de la cultura quechua, o de la aymara, o de la guajón, o de la chánica, de manera que yo creo que estamos hablando de alrededor de 16 o 17 millones de quechua pensantes, y por si hubiera alguna duda yo simplemente invito a que revisemos nuestra historia, a que volvamos a preguntarnos, compremos un espejo grande, y preguntemos a nuestros abuelos de donde vinieron, para que... ...que estemos a hacer nuestro árbol genealógico. Yo creo que sería bueno, yo creo que sería bueno, porque a propósito, en estos días hemos sido, hemos asistido, digamos, a una reacción bastante interesante, sobre todo los medios de comunicación en nuestro país, y una reacción dolorosa frente a las ofensas proferidas por algunos periodistas chilenos. Pero yo creo que si bien eso dice que estamos comenzando a entender cuáles son las características de nuestro país, y que tenemos que defender nuestra identidad, sin embargo, quiero señalar que este tema es repetitivo, y que al mismo tiempo que reclamamos o gritamos muy fuerte frente a las ofensas, pero en la próxima esquina estamos insultando inmediatamente al vecino... ...a quien consideramos inferior a nosotros. ...a quien consideramos cerrado, ¿no? ...o simplemente diferente. Dígame, congresista, si bien la postulación al Congreso no ha sido quizás con esa autoidentificación de indígena, ¿cómo es que conforman 42 congresistas este grupo parlamentario? Este proceso es interesante, ¿no? Porque así como tal, como representantes, como indígenas, no es que se han postulado y han hecho la campaña, ¿no? No, por supuesto que no. Por supuesto que las características del proceso electoral en nuestro país todavía no establecen cuotas de representación de tipo cultural. Y por alguna circunstancia particular tenemos apenas un congresista indígena, ¿no es cierto?, que es Eduardo Nayap. Así es. El resto de los congresistas, bueno, tenemos que luchar en igualdad de condiciones, y creo que el tema de la representación y de la ubicación de los congresistas en su verdadero nivel, en su verdadero rol, tiene que ver con un proceso iniciado por la congresista Hilaria Zupa, hoy parlamentaria andina. Ella comenzó a preocuparse de concebir un grupo parlamentario que efectivamente dé cuenta, básicamente en términos educativos, básicamente en términos pedagógicos, porque el Perú todavía no ha logrado, repito, interpretarse, reinterpretarse y hacer un diagnóstico, reconocerse, ¿no es cierto?, en esa dimensión, en ese carácter multicultural. ¿Cuál es la línea, los temas de agenda principal del grupo, cuáles son? A ver, un primer tema del grupo parlamentario es constituir efectivamente un grupo de trabajo que poco a poco comienza a tener carácter vinculante. Hoy todavía no tenemos carácter vinculante, es todavía un grupo especial, no tenemos las prerrogativas que tienen las otras comisiones, por ejemplo, no dictaminamos, y más bien lo que estamos haciendo es incidir en el resto de congresistas para que comiencen a entender mejor cuál es la característica, esto que estamos señalando. Somos cuatro millones, según las estadísticas, pero somos muchos más. Ahora necesitamos una representación, una cuota de representación, si es verdad. Necesitamos también legislar en favor de la educación intercultural bilingüe, necesitamos legislar en función de las necesidades de los pueblos altoandinos, por ejemplo, en los temas referidos a la siembra y cosecha del agua, en relación a todo el tema ambiental, a reconocer que son ellos los que están cuidando el medio ambiente, el tema de la seguridad alimentaria, en el tema del respeto por los recursos locales y por los conocimientos... La recuperación de las tecnologías ancestrales. Pero por supuesto... Y a nivel de políticas públicas, el acuerdo nacional es un instrumento, un compromiso, de visión de país, de acá un horizonte de años. Ahí, ¿qué opinión tiene usted de que tengamos una política específica para pueblos indígenas? ¿O considera que no sería necesario porque quizás se perdería al focalizar en una sola política? ¿Cuál es su opinión? En principio creo que sí, el acuerdo nacional tiene que concebir, tiene que incluir, no sé si estén en condiciones los grupos políticos actuales, de concebir la importancia de los procesos culturales en el diseño de un plan de desarrollo nacional, de un plan político superior, creo que todavía no, pero creo que por algunos temas específicos podemos comenzar a generar ese modelo discursivo. Creo que, por ejemplo, discutir sobre la importancia del agua, ya hubieron algunas reacciones. Cuando el presidente Humala propone que el tema del agua, el derecho al agua, se ha incluido en la Constitución, pero también en el acuerdo, en el acuerdo nacional, ya tenemos reacciones diversas, ¿no es cierto?, que comienzan a desdeñar de la oferta y anunciar que en este caso tendríamos que tener también el derecho, no sé, pues a la sonrisa, el derecho a... Sí, a veces se caricaturiza, ¿no? A caricaturizar tremendamente, y creo que no, creo que cuando se habla del derecho al agua estamos hablando del reconocimiento a las actividades que hacen los pueblos originarios, los pueblos andinos, en la siembra y cosecha del agua, en la protección ambiental. Hasta hoy no tenemos un sistema de reconocimiento, no hay pago por servicios ambientales, no se paga un canon hídrico, es más, las aguas producidas en la altura y cosechadas por esta población están siendo utilizadas por la gran industria cuando nos estamos haciendo en realidad una trampa, ¿no es cierto?, porque finalmente el Estado invierte en este modelo estatal con una economía de libre mercado, comillas, resulta que los grandes beneficiarios son los empresarios que van a adquirir esas tierras que han sido construidas con una enorme inversión estatal, eso creo que no es conveniente si no aplicamos un modelo equitativo, de tal manera que esas poblaciones que son las que aportan con la siembra y cosecha del agua, reciban también algunos beneficios por ese servicio al país, al Estado, a la Nación. Bien, congresistas, sin duda, una muy buena iniciativa y que se mantenga esto que se inició en el Congreso pasado, la permanencia del Grupo Parlamentario Indígena, ahora bajo su coordinación, seguramente vamos a seguir el desarrollo de los diferentes temas que tienen en la agenda. Usted también es cantautor, ¿no?, usted es poeta, es cantautor, no sé si para terminar podemos terminar con un pequeño mensaje en una simi, un pequeño extracto de su poema. Sí, lo primero que quiero señalar es que efectivamente somos 42 congresistas, miembros del Grupo Parlamentario Indígena, tengo el honor además de haber sido elegido presidente del Parlamento Indígena de América, en el próximo mes, en septiembre, estamos en Quito elaborando los instrumentos, vamos a tener una sesión ordinaria del Parlamento Indígena, de hecho ese también es un propósito central de nuestra intervención, queremos institucionalizar el Parlamento Indígena, hay 16 países signatarios en este Parlamento, en la última etapa han estado participando apenas 4, queremos mejorar esa situación, ya tenemos confirmación de 12 países participantes, estamos muy complacidos por aquello. Continuaremos también desarrollando acciones, campañas, jornadas, congresos de la poética, la escritura y la narrativa indígena en Aguajú, en Quechua, en Aymara, en Asián, Inca, pero también en los idiomas de los países vecinos. Hace poco hemos tenido una sesión extraordinaria donde una poeta mapuche nos decía que lo más terrible para un mapuche es poder vivir sin alma y vivir sin alma es haber perdido su tierra y vivir sin alma que pueda comunicarse y ese no comunicarse es un mapuche que además de haber perdido su tierra tiene que verse obligado a vivir en Santiago y comunicarse en español, ¿no es cierto?, su situación. Entonces creo que hay muchísimo por hacer pero... y a los chicos 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 ¿Cuál es el programa que tienes aquí? Barra de Mujeres y sección Rikunakuspa 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 y Barra de Mujeres y a los chicos y programas y a los chicos y a los chicos y a los chicos ambas Rikunakuspa llegan los niños sobre 5 minutos y a los chicos y disfrutar y hacer sus ojos y ustedes llaman del de 19 20 a él en la época de la gente que se llama 28 por la gente Lema palacio de Poncochape, banderas de Perúano, Lema palacio de Poncochape, banderas de Perúano, y no a su maxtamura para Pachcan, 28 ya hay Ponchao Champe, Chay namño gato sochcane, agua y no va Ponchao Champe, Chay namño gato sochcane, agua y no va Ponchao Champe, Hanan haya como un yagta, Sikian chikbeto sochcane, Hayo como un yagta, Sikian chikbeto sochcane, Sintayay sinta, sintay aurura, Sintayay sinta, sintay aurura, Sintayay sinta, sintay aurura, Sintayay sinta, sintay aurura. ¡Exuma, exuma, congresista! Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Añamos, mamá! Bien, eso ha sido todo por hoy en Barra de Mujeres. Muchas gracias, escríbanos, síganos en el Twitter, escríbanos al blog y no se olviden del concurso de cortometrajes que va hasta el 14 de septiembre. Nos vemos el próximo lunes.